Seguimos aquí por la 95.3 Tiempo XFM, vamos a una comunicación telefónica, hoy en el comienzo del programa les decía que vamos a estar hablando con Franco Arteta, propietario de Villa 8, con él vamos a charlar ahora un poquito desde la Cámara de Empresarios de Discotecas y afines de la Provincia de Córdoba, están reclamando, están tratando de que se revise la posibilidad de apertura, quizás de los boliches bailables, de las discotecas, etc. Teniendo en cuenta las situaciones, podríamos decir, hasta utilizando el término de desorden que se va dando en diferentes puntos en el territorio provincial, así que vamos a hablar con Franco para que nos comente al respecto. Franco, en primer lugar te saludo, ¿cómo estás? Hola Silvino, buen día para vos y para toda la audiencia, bien, bien, muy bien, aquí estamos. Como para entrar en detalle el panorama sobre cuál es el reclamo en sí concretamente, Franco, de todo lo que está pasando. Bueno, Silvino, la verdad que el reclamo nuestro es bastante claro en estos momentos, vos sabés que hace 10 meses que estamos sin trabajar, por lo menos de manera normal, ya aclaro esto de manera normal, porque bueno, en nuestro caso puntual de Villa 8, todos saben que hemos abierto con modalidad bar, lo venimos haciendo hace un tiempito, y bueno, pero hay muchos colegas, muchos boliches, que en definitiva hace 10 meses que no están trabajando, y bueno, como yo por ahí expresé en algún posteo que hice en las redes, en su momento cuando hubo que entender el hecho de que bueno, que no se podía trabajar, de que en definitiva estábamos atravesando por un momento complicado por esta pandemia, por este virus, y bueno, entendimos que no éramos prioridad, que bueno, que bueno, que debíamos esperar y que seguramente sabíamos que íbamos a hacer una de las últimas actividades en reiniciar, pero bueno, en este momento la verdad es que consideramos que se ha ido un poco todo de la mano con el tema de las fiestas clandestinas, de las juntadas, entendemos que a la juventud, y no solo a la juventud, en estos momentos, al haberse hecho una cuarentena tan amplia, tan larga, bueno, que ya no, la gente no aguanta más, necesita salir, necesita algo de recreación, algo de distracción, y bueno, en definitiva, al haber, al prosperar, como te digo, las fiestas clandestinas, las juntadas, que todos sabemos que en donde no hay ningún tipo de control, ningún tipo de cuidado, ningún protocolo, y a nivel provincia crecen semana a semana, lo que ofrecemos nosotros y lo que queremos, porque bueno, sinceramente, sentimos que está muy desprolijo este tema, que está muy mal manejado, porque en definitiva no entendemos por qué no se habilitan los boliches para que podamos trabajar y para que podamos darle contención a toda esa juventud, y no solo juventud, como te decía, que necesita esta recreación, necesita un momento de diversión, y nosotros lo podemos hacer con mayores cuidados, con seguridad, sabemos que tenemos seguridad policial, seguridad privada, y bueno, algunos protocolos, sin dudas, porque sabemos también y somos conscientes y respetamos a un virus que está actualmente, que sigue entre nosotros, así que bueno, ese es nuestro reclamo, es volver a trabajar, volver a poder desarrollar nuestra actividad normalmente, como te decía, con algunos cuidados, con protocolos, cumpliendo, pero bueno, poder darle contención a toda la juventud y a toda la gente que quiere divertirse, y hacerlo de una manera mucho más segura que lo que es una fiesta clandestina, una juntada de ese tipo. Claro, acá pasando en limpio, que de todas formas está clarísimo lo que estás planteando Franco y lo que están planteando a nivel general, es que uno entiende que en otro momento la situación era de un respeto tan pero tan estricto, porque no solamente se había pasado la directiva de quedate en casa y la gente se quedaba en su casa, o no reúnanse y la gente no se reunía, más allá de algunos casos aislados, pero estamos hablando en el mayor porcentaje de la población, cuando uno mira en general el mayor porcentaje de la gente respetó, después siempre se dio algún que otro inconveniente, pero estábamos hablando de otro contexto. Hoy por hoy hay más descontrol todavía. Yo hace tiempo atrás hablaba con el director de Seguridad Vial y Ciudadana y decía Ariel Barra que de repente encuentra gente a lo mejor. Ahora no sé cómo está bien esto, pero hace unos meses atrás, donde hablaba con Ariel y decía, tenés, que se juntan allá cerca del Gauchito Gil, que se te juntan allá en el Triángulo, que se te van dispersando por distintos lugares. Ojo con el tránsito también que puede generar un accidente, porque no es lo mismo cuando la policía de tránsito a lo mejor se puede controlar en un lugar. Vamos a ponerle nombre, acá en nuestra ciudad tenía nombre, Villa 8, hablando en serio, Franco, que sabíamos que a lo mejor un fin de semana está la gente ahí y después tenés que buscar puntos estratégicos. Al no haber una habilitación, tenés gente por todos lados y ahí si alguien no te avisa dónde está la gente y después no hay capacidad para dar respuesta a todos los puntos donde se pueden estar organizando eventos de forma, como se le llama, clandestina, porque no están permitidos, ¿no? Sí, seguro. Es así como vos lo decís, Silvina, es claro nuestro reclamo, o sea, acá lo que no se entiende y lo que no entendemos nosotros, nuestro rubro, es por qué si el gobierno está viendo, hay una realidad muy clara, que están clandestinas, que las juntadas. Claro que en mi caso personal no culpo por esto, si bien no está bien lo que están haciendo, pero no culpo a la juventud, porque yo considero que en estos momentos quieren salir, quieren juntarse con amigos, necesitan esa diversión, esa recreación, y en estos momentos es como que es muy difícil frenarlo o contenerlo. Pero bueno, ya que el gobierno, como te decía, está viendo esta realidad que aumenta semana tras semana que no se puede controlar, no se puede manejar, entonces por qué no habilita los boliches con protocolos, con menos capacidad, con ciertos requisitos, con ciertos cuidados, y de esa manera podemos volver a trabajar. Hay 220 boliches en la provincia de Córdoba que ocupan a 12.000 personas aproximadamente, y bueno, que todos queremos volver a trabajar, necesitamos hacerlo, ya te digo, hay distintas realidades, hay colegas que tienen una realidad mucho más complicada que otros, entonces volver a trabajar y de paso poder ayudar en ese tema, en el tema de la contención de la juventud. Claro. Estaba pensando, Franco, esto se ha canalizado en un reclamo de manera formal, también con las autoridades provinciales, al COE, ¿cómo han procedido para dar a conocer este reclamo? Sí, estamos en reunión, bueno, con las autoridades del COE provincial y con gente del gobierno provincial, si bien por ahí nuestra realidad hay que ser totalmente sincero en este caso, Silvina, nosotros estamos en el interior, en mi caso soy representante de la Cámara, de todo lo que es esta región, pero bueno, yo he estado en esta mañana hablando con varios colegas de la región, y bueno, por ahí es un poco distinto a la realidad de la capital o de ciudades como Carlos Paz, por ejemplo, pero bueno, nosotros necesitamos unirnos y lo estamos haciendo, estamos hablando con los intendentes de nuestras respectivas localidades, y en este caso quiero aclarar y en cierta forma agradecer también ayer nuestro intendente Gustavo Botasso estuvo más de una hora charlando conmigo y bueno, tratando de buscarle alguna solución a esto y bueno, mostrando siempre una muy buena predisposición para tratar de encontrarle alguna solución a este tema. Así que en ese sentido quiero destacarlo, porque es algo que la verdad que no, en mi caso está bueno y no sirve. Entonces, bueno, estamos tratando de unirnos con todos los boliches de la región y presentar alguna propuesta para que sea evaluada por cada municipio y bueno, ojalá que pueda prosperar. Pregunto, Franco, porque recuerdo tiempo atrás cuando se lanza la última, una de las últimas medidas por parte del gobierno de la provincia de Córdoba, acá tuvimos, por ejemplo, rubro gastronómico, rubro de, llámense los gimnasios, en donde se declaran, entre comillas, en situación de rebeldía, planteando esta posibilidad, estas garantías que ofrece dentro de la Constitución, a través del artículo 14, ¿ustedes en aquel momento se les ocurrió también o tiene que ver sobre todo con lo acontecido, con el fin de semana largo que fue sorprendente? Y digo sorprendente porque cuántas veces, en algún momento incluso, habíamos charlado, Franco, donde nos preguntábamos, cuando era toda una incertidumbre, qué irá a pasar si se llegan a habilitar las vacaciones, en las vacaciones del turismo, la gente irá a tener miedo, querrá ir, irá a salir, porque no teníamos esa idea clara de la reacción de la gente. Sin embargo, cuando se empezó a habilitar y si te abrieron las puertas, la gente fue. Digamos, algunos se quedaron porque decían, la verdad, económicamente no me puedo mover de mi casa. Pero otros que tuvieron la posibilidad y quedó a la vista la cantidad de gente que hubo este fin de semana largo, la gente en la ruta, que uno se daba cuenta sin prevista cómo había cambiado el tráfico de vehículos en las rutas, en el fin de semana largo. Digo, ¿en la otra oportunidad se les había ocurrido también o tiene que ver con esta explosión de gente desde el punto de vista de lo turístico? No, el principal punto es la explosión que se ha dado, como vos lo decías, el fin de semana largo y ese fin de semana pasado. O sea, nosotros vemos que crece semana a semana lo que es la juntada clandestina, la fiesta clandestina. Y como también hemos visto lo que está pasando en playas, en lagos, en ríos, donde la gente se junta, entonces nos preguntamos y le preguntamos al gobierno por qué, si la gente se junta de esta manera, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de protocolo, por qué no lo podemos hacer nosotros, con, ya te digo, con ciertos cuidados, con ciertos protocolos, respetando algunas cuestiones, por qué no nos pueden habilitar a nosotros y de esa manera trabajar y poder colaborar en este sentido. Claro. Pensaba que recién citabas de esta reunión de una duración aproximadamente de una hora y media con nuestro intendente. Dentro de lo que estuvieron charlando, ¿ha existido, pensaba, la posibilidad de que él también como principal mandatario acompañe en este reclamo? ¿Qué charlaron, si podemos saber un poco? No, no, o sea, en definitiva, Gustavo, o sea, mostró su buena intención, su predisposición para intentar colaborar de alguna manera o buscarle una solución a este tema. En mi caso, como el caso de los boliches de toda la región, creo que tenemos que juntarnos, tenemos que proponer algo, algo que sea bastante coherente, por llamarlo de alguna manera, y presentarlo a los municipios y, bueno, después los municipios evaluarán si eso es posible o no. En definitiva, bueno, ya te digo, no hubo, lo más importante fue mostrar su predisposición y, bueno, y su preocupación con respecto a lo que está ocurriendo de las juntas clandestinas, sin duda que son temas que al municipio le interesa y le están preocupando. Entonces, es algo a lo que, bueno, está tratando de que podamos solucionarlo de alguna manera. Franco, para ir completando con este tema, pensaba, ahora están tratando de canalizar todos estos reclamos de una manera más formal, si se quiere, también transmitiendo este mensaje para que tenga la mayor amplitud posible, que llegue a la mayor cantidad de rincones posibles, esto que están diciendo, pero, por otro lado, han evaluado la posibilidad de expresarse de otra forma, teniendo en cuenta de que hay otros sectores que se han manifestado, pongamos un ejemplo, por las calles y esas, ante la falta de respuesta, o van viendo paso a paso. No, sí, está, o sea, tenemos un grupo y, bueno, y en la Cámara se evalúan distintos, siempre... Acciones. Hay distintas opiniones, exactamente, y se evalúan distintas acciones, pero, bueno, en mi caso personal, yo, bueno, prefiero ir por el lado de apostar al diálogo, de apostar a, como te decía recién, a presentar algún tipo de propuesta... Claro. Que sea coherente y que pueda ser evaluado por los gobiernos, en este caso municipal, y, bueno, y quizás puedan ser aceptados, se puedan llevar a cabo, y de esta manera tratar de que sirva nuestro accionar y colaborar, como te decía, con esto que está ocurriendo. Y poder trabajar para que, bueno, que es, en definitiva, lo que nos interesa a nosotros. Sin lugar a dudas, desde las buenas formas, buscando una respuesta que sea positiva, y me parece a mí que sería para todas las partes. ¿Por qué? Porque estaríamos también ofreciendo la oportunidad a que cada sociedad pueda ordenar y generar un control, porque lo peor que puede pasar en una sociedad es perder el orden y perder el control. Es perder el control, y cuando no sabemos dónde está la gente, estamos perdiendo claramente el control de lo que va pasando. Franco, preguntarte porque es un año más allá de todo, donde siempre tienen celebraciones y se viene un año más en este... No quieren dejar de festejar, Franco, con Villa 8. Contame un poco, contame algo lindo, dijera mi doctor, contame algo lindo. Sí, si bien, en realidad hoy, Silvino, hoy el cumple de Villa 8. ¡Feliz aniversario, Franco, feliz aniversario! Muchas gracias. La verdad que, bueno, no hubiésemos imaginado cuando comenzó este año, que íbamos a estar en este momento, en el momento de nuestro cumpleaños, de esta manera, festejándolo de esta manera o con tantos inconvenientes, por llamarlo de alguna manera. Pero, Franco, déjame hacer ahí un paréntesis, perdón que te interrumpa, porque son 13 años, mirá, no tendrá algo de esto de las supersticiones, ¿no crees en esas cosas? No, 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 yo no creo en esas cosas, no, no, no. Es un chiste, es un chiste. En mi caso no creo, pero bueno, como te decía, Silvina, por ahí, con todo esto que está ocurriendo, bueno, por eso hemos decidido hacerlo el próximo sábado 5 y el sábado 12 también, por un tema claro de capacidad, de que, bueno, vamos a estar muy lejos al público que podíamos invitar y que participaba de un aniversario en los años anteriores, entonces, bueno, este año no hemos ni siquiera mandado invitaciones, porque es todo un tema complicado, Silvina, porque vos imagínate que la gente que nosotros antes teníamos en un brindis es la capacidad que hoy está concurriendo al boliche un sábado. Entonces, si nosotros repartimos invitaciones, que bueno, que estaría buenísimo poder hacerlo, estaría buenísimo que estén los amigos, que estén las autoridades, que esté toda la gente cercana y que ha acompañado de una u otra manera el boliche en tantos años, pero por otro lado le estaríamos faltando un poco el respeto, por decirlo de alguna manera, a la gente que va todos los sábados, a la gente que nos acompaña todos los sábados. Entonces, bueno, se nos ha hecho muy complicado la organización, de todas formas estamos buscándole la manera de hacerlo lo mejor posible y, bueno, de meterle algunos condimentos que la gente puede ir y disfrutar, pero bueno, el tema más difícil que tenemos es lo que te decía de la capacidad, por eso, bueno, lo vamos a hacer en dos fechas, sábado 5 y sábado 12 y, bueno, esperemos que la gente que vaya, que pueda ir, que lo pueda disfrutar y que salga bastante lindo. Dios quiera que sí, Dios quiera que sí, Franco. Si bien está claro, si bien está claro, Silvina, que bueno, que por protocolos, por exigencias no se puede hacer, estamos muy limitados en lo que se pueda hacer y en lo que se pueda hacer en la noche, exactamente. Claro, no sé si eso ni hablar, totalmente entendible y creo que ya la gente lo tiene, ya lo tiene aceptado. Así que, bueno, feliz aniversario para Villa Bocho, para vos, para toda la gente que te acompaña, Franco, y gracias también por esta nota y auspiciamos que se le pueda dar una resolución a todo esto que está pasando para poder recuperar el orden y el control, ¿sí? Bueno, Silvina, no, por favor, el agradecido soy yo por siempre tu atención y estar, bueno, siempre en este caso acompañándonos. Así que, bueno, trataremos y ojalá, Dios quiera, se pueda acomodar, se pueda mejorar y pronto podamos estar trabajando de una manera prácticamente normal. Sí, señor, buena estrella, Franco, muy amable, gracias. Gracias a vos, Silvina, un saludo grande.